Música Coño chamos que peo Y lo arrecho que después de esto Falta lo del radar, que es donde hay más gente creo yo No, el radar es más fácil Bueno, era más fascinante Ahora le agregaron que llega un helicóptero Y deja cinco soldados más Pongo que por lo mismo I'm out Ah, es la ropa No Con esta lo que pasa es que creo que tengo nada más un misil I'm out No, yo estaba esperando, era por ti Sí, we're on ¿Qué es la marca? Yo estaba listo, pero no sé que estaba, como estabas ahí Decidí agarrar más mira 3, 2, 1 Estoy viendo la planta 2, fall back Dependiendo por donde no es el mío Cálmate Cálmate, we'll I need evil Cálmate, nigga Ah, mira el sucio que cayó más adelante Ahí está por allá adelante, weón Claro, porque ya yo vi que es lo que tú haces Tú en la marca no te tiras Tú buscas caer en la marca Perdiendo con el que viene de la derecha ¿Ya lo viste? Negativo Si lo vi, viene para acá ya Está dando la vuelta Lo quiebro Espérate No sé cómo no me vio Muñeco este me paró ¿Murió? Si Si Todavía no se ha montado Ah ¿Quién es el cabrón este? ¿Cuánto estoy ahí? ¿Mataste al que venía por ahí por ese lado? No, venía para acá ahorita Pero cuando yo los tiro como que se tiro para el piso Le veo los pies al que está arriba ¿El que está arriba en dónde? ¿En el silo? En el puentecito No sé de dónde Aquí estoy de cubierto Pues espero Pero 한번 Ahora venía el que sale de aquí a la izquierda ¿Qué te awaits? Tú eres el que está ahí descubierto Ya ya he entrado Ahora es a ti, weón, creo Se le echa plomo al carro Mierda, loco, lo tengo al frente, ay, loco Machine Gunner, 75 metros, front Por ahí en la esquina Llegó en todo, pues No jodas, Electro ¿Qué haces, marico? Por ahí no Era por el otro lado, por aquí, en la esquina No, no, está cerrado Es en esta esquina Ahí donde está la reiki Es la única entrada que hay por este lado, weón O sea, no sé por qué se pone agresivo No tiene ángulo para disparar, coño madre ¿Ustedes quieren matarnos a través de la pared? Está disparando a través de una vaina ahí, pero Las balas pasan, eh Ven acá y lanzó a la frenada de estos dos cerros Te lanzó a la frenada de la trompa del carro Cuálte un poquito más La frenada de la frenada de la trompa del carro Te cubro Ya, no lo vayas a hacer explotar Lo hiciste explotar, weón ¿Y qué pasa? No, no importa Ah, porque ahí podíamos recargar granadas y GLs Para mí, marico, que ya nos faltan los GLs Se bajaron los tipos, ¿viste? Se bajaron los tipos Otro carro, marico, la de llame No, yo voy a intentar montarme en este tanque para destruir ese carro Y tú me revives Dale pues, échale bola Sí, pero es un par de emoción a esto ¿Puedes marcarme el carro? Claro No, no puedo Está fuera de vista, pero está por aquí Está más adelante de ese Machine Gunner Mosca, que aquí abajo hay dos Two, target the Matic Two, move 100 meters ¡F***! 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 Two, move 100 meters, front Two, target the Machine Gunner Ese que está marcado que son soldados Este es un machingón, este que está Contact, officer ¡F***! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te jodí el carro? No, no. Me maté a lo que me quiero cargar, pero... ¡Asco! ¿Qué coño hice? ¡No te alumbré el área! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El carro no tiene ángulo para pegarme por lo visto. Pega de la... De los hierros, pero no... No lo veo, güey. Tiene que hacer trampa viendo el mapa, pana. Mapa en el mapa, marico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo mataste? Creo que sí. ¡Joder! Tenía media hora, le gasté como tres cargadores, marico, y no se moría. Estaba bien encaletado ahí. Lo cubrí con una vaina metálica ahí. ¡Suscríbete al canal! Escuchamos por donde vinimos, Eric. ¡Vi la trazadora completamente! ¿Aaah! No, está aquí marico. ¡Shíbete! Yo soy AMRAP, chao FUS Fuerte con el único tiro Me he quedado cargado y no te ves enterado Fuerte Mierda el carro huevo Tajo ¡Marico, tiene bicho pa'ca completo! ¡Iquese coño de su madre, huevón! ¡Echate pa'ca, madre! No, no, aquí no me da, pero verga, no nos podemos asomar por ahí, huevón. No podemos subir a la torre, marico. Huevón a huevoneo. Mierda, hay dos. ¡No! Mosca, mosca. Vamos a tirar al piso. ¡MOSCA! No, no, está ahí, está ahí adelante. Se tiraron al piso el coño de madre. Ahora es cargando. Ahora nunca. ¿Murió? Sí, sí, lo mataste. Aquí queda otro. ¡Ay, marico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, marico! ¡Loco! ¡Medic! Estoy buscando la lamparita esa, mamá hueva Lo vi Ay, marico, se paró Debe ser No puedo Se cayó, flip Quedo el carro nada más, creo Y los otros de la otra Mierda, loco Arrastrame y revíveme Sí, el carro fue el que me mató Desde aquí Electro, mételo desde aquí, huevón El carro está huevoneado todavía Vente, vente, vente Está viendo para allá ¿Qué es ese cabrón? No lo veo Con la termal, eso hoy no tiene termal Quítate, va Marcalo, huevón, no lo tienes marcado No marca nada Bueno, bueno, suena todo ¿Todavía te quedan misiles? Sí Ajá, ese es para el helicóptero Mira El helicóptero Va a aterrizar en algún lugar de por aquí Donde te voy a poner una de aquí en el mapa Y hay que irse aquí Vamos a terminar de limpiar la zona Vamos a terminar de limpiar la zona Antes de sabotear Para que puedas destruir el helicóptero Antes de que deje a los soldados ¡Machin gunner! 75 metros ¡Fronta! 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 ¡No te creo! ¡Rally up! ¡Ey! ¡Return to formation! ¡Nine! ¡Fronta más! ¡Machin gunner! Aquí tú eres cubierto Sí, huevón Vente, vente Área clear Ah, ya lo vi ¡Ey, con la metí un coñazo de tiro Y no murió ese becerro, huevón ¡Ah! ¡Órale, tú por arriba! Yo le meto por aquí por el costado La cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Fronta más! ¡Ey! ¡Return to formation! ¡Nine! ¡Return to formation! ¡P! Hay otro al lado De eso y más atrás, huevón No, 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 no ¿Estás disparando por donde además no hay huevón? Ya lo vi, Eri, está aquí en el láser Aguanta, tira ese deserro Murió ¿Tu muñeco habló? ¿Mio no? No sé Ah, son enemigos, weón, y están por aquí cerca Ese que mataste creo que era el líder Y hablaron los otros ¿Será que están montados en los cilindros? No, no, yo sé dónde está Pero quiero abrir esta puerta, ¿cómo coño se abre esta puerta? Ahora te sesamo ¡Mierda, el tipo está ahí! Ah, estoy seguro, le voy a lanzar otro por acá Ah, joder, me casé por mucho Le dispara uno No, 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 no ha matado a nadie No hace pelo bola ¡Poño! Estas granadas no llegan a donde deberían de llegar, no joda Ahorita la paso de largo Segurito Esta mierda no joda Esta ahí tirado ¿Qué estoy haciendo? Ah no Se murió Espérate No, no te montes en ningún lugar Coño, hay que buscar la manera Ahorita puerta, chau Va pasándole por encima con un carro Va a traer el carro No, no, por aquí Yo tengo la ametralladora Ah bueno, puede ser Ya voy, ya voy, ya voy Ahorita lo que salga mejor Estoy buscando el medio de esta ¿Todavía tienes un misil? Sí Voy a tumbar esa puerta y se no pruebe en nadie Seguro que este carrito pueda Seguro es con nieto el carro y Ya está mierda ¿Qué está pues? Le volvió el carro Quítalo, quítalo, porque me escapa la vida Lo voy a atravesar aquí a él, yo todavía no sé Ya viene el chopper Ya lo escucho Helicóptero, 300 metros, southwest Bueno, me va a matar saboteando esta vaina ¿Cuál es la musiquita? Miri, va a matar esa Maradona, nueve ¡Mierda, loco! Ay, 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 ay ¡Suscríbete! Fique arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apúrate! ¡Es perro! ¡Suscríbete! ¡Fuena! ¡Suscríbete! 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 Vamos a entrar por atrás, y nada más, saboteamos y nos vamos Mierda, verdad que falta esa, marito, después te vamos a tener que seguir la mañana No, 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 esa es rápida, esa es rápida Ya tú vas a ver cómo se pasa esa misión rápido, bueno Son las 9 y media, ley, calma Ya me duele el culo Te voy a ver, no, 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 no TEN applause T Russian ¿Ya te conviene que lo dejan? ¡Qué sucede! ¿Cómo se scene Yeah